Bueno, lo que pueden ver acá... Lo que voy a hacer 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 en verdad va a ser... Estuve mostrando las canciones... Antes de cortos y... Para que vean como son las animaciones... Pero bueno, voy a empezar con esta... Disorder... No, somewhere between the sacred silence... Sacred silence is sweet... Somewhere... Between the sacred silence is sweet... Disorder... 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 No, 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 no... Disorder... But if you want to fight, help me... I can show you what it's like... To your feet, I'm not about to see a line... But if you want to fight, help me... I can show you what it's like... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!